Hola a todas y a todos, mi nombre es Olimpio Rayo, soy técnico de deportes en el Ayuntamiento de Leganés y doy clase de mantenimiento físico de adultos y de mayores en forma en el pabellón Olimpia. Vamos a comenzar la segunda sesión sobre el core. Bien, la sesión va a costar de tres partes como la anterior, la primera parte será, haremos el calentamiento, la segunda, la parte, trabajaremos sobre la parte principal, lo que es el trabajo sobre el core y al final haremos unos estiramientos como vuelta a la calva, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos el calentamiento girando un poquito los brazos, hacemos giros hacia delante, ya, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos con la cintura, hacemos giros con la cintura, ahí como estamos, las piernas tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, vamos a hacer flexión y extensión con la rodilla, pero muy cortita, ¿eh? Bien, apoyamos la mano en las rodillas y doblamos un poquito una semifresión muy cortita y extendemos atrás, estiramos hacia atrás, ahí, esto, doble un poquito y estiro, una, venga, ahí, dos, vamos calentando un poquito las rodillas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, con las piernas separadas, hacemos flexión lateral a derecha e izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, hacemos giros, colocamos las dos manos una sobre otra a la altura del pecho y giramos a la derecha e izquierda sin girar la cabeza, ¿vale? No hagáis giros con la cabeza porque puede que tendamos alguno a marearnos o tener sensación de mareo. Entonces, para realizar eso, hacemos los giros, pero yo me quedo mirando ahí al frente, ¿vale? Giro el cuerpo, pero miro al frente, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí empezamos todos a la vez, ahí. Ahí, una, voy cambiando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, adelanto la pierna derecha y la izquierda un poquito atrasada. Ahí voy a llevar la rodilla izquierda al codo derecho, así no llevo el codo a la mano, donde podáis cada uno, ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, cambiamos de pierna y con la otra, arriba, al codo, si no puedo a la mano, insisto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, voy a hacer sobre el sitio, vamos a levantar la rodilla derecha, la mano derecha, la izquierda, la izquierda, hago seis veces y cada seis veces haré tres sentadillas. Haremos esto, ¿vale? O sea, haremos seis aquí y haremos tres sentadillas. Con la espalda derecha, me coloco así para que me veáis bien, ¿vale? Entonces, desde aquí será uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sentadillas. Aquí, la espalda derecha, una, dos y tres. Repito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajo un brazo hacia la frente, una, dos y tres. Última y terminamos nuestro calentamiento, chicos. Arriba, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres sentadillas. Aquí, una, dos y tres. Perfecto, chicos. Hasta aquí el calentamiento. Bueno, chicos, empezamos con nuestra parte principal, ¿vale? Que, como ya sabéis, es un trabajo sobre el core, que es la parte principal de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Que bien trabajado, pues nos va a proporcionar estabilidad y equilibrio a nuestro cuerpo, ¿vale? Bien, antes de empezar, vamos a dar un rato a la botella de agua, que es importante que nos vayamos hidratando durante la sesión y durante todo el día, ¿de acuerdo? Tengo una botellita a mano, para irlo refrescando un poquito. Bueno, la parte principal se compone de cinco ejercicios, cinco ejercicios que los voy a repetir dos veces. Hago los cinco y luego los vuelvo a repetir. Bien, pues el primer ejercicio será desde tu mado boca arriba, con las dos piernas flexionadas, piernas un poquito separadas, y voy a subir un poquito con las manos a tocarme en las tibias, o en los tobillos, donde pueda, o en mis rodillas, donde podamos. Pero tengo que hacer un poquito un encogimiento, acercar un poquito el esternón, un poquito hacia los cubos. Aquí conmigo, ¿vale? Aquí, una, venga, lato, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ¿vale? El segundo ejercicio, tenemos las dos piernas, los pies levantados del suelo, las piernas flexionadas, y de aquí las manos, los brazos los tenemos en la vertical, llevo misma pierna y mismo brazo muevo, la pierna va adelante y el brazo va atrás, esto es, ¿vale? Y ahora cambio de pierna y cambio de brazo, eso es, ¿vale? Entonces, de aquí, contamos ya para todos. Ahí, uno, venga, cambiando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien, si a alguien le molesta tener la cabeza levantada del suelo, se puede poner un cojín detrás de la cabeza, debajo de la cabeza, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio, con las manos en el suelo, los pies también levantados como antes, vamos a intentar levantar el trasero un poquito, ¿de acuerdo? Aquí arriba, esto es, esto. Y como alternativa, quien no pueda subir arriba, simplemente que haga la flexión y la extensión de las piernas, flexión y extensión, ¿vale? Entonces, el ejercicio principal será elevar la cadera del suelo. Venga, todo conmigo, arriba. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos a poner el siguiente. El siguiente, con las piernas, los pies en el suelo, ahora sí apoyamos la cabeza todos en el suelo, porque vamos a trabajar la parte posterior, lo que es los isperiales, glúteos y la parte baja de la espalda. ¿De acuerdo? Apoyamos la cabeza todos y vamos a hacer un puente con el cuerpo, un arco. Desde aquí tengo que elevar el trasero para formar una línea desde mis rodillas, mis caderas y mi cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, elevo arriba con mi cabeza, insisto, en el suelo. Aquí, esto es, venga, vamos a ir a todos. Ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos a poner el quinto ejercicio. El quinto es la plancha. En la primera sesión hicimos la plancha de rodillas y en esta sesión vamos a hacer la plancha un poquito, un poquito más complicada que con las piernas estiradas, quitando las rodillas del suelo. ¿Vale? Entonces, nos apoyamos sobre los codos y antebrazos, apoyamos por los puños o las palmas de las manos, como dirá cada uno, las piernas, apoyo ahí, y el culete que no se nos caiga aquí abajo. Esto no vale, ¿vale? El trasero tiene que estar arriba y contraído, trasero y localizando en el atome, poner duro esta zona y esta zona, ¿vale? Bien, pues aguantamos un poquito, cuento diez para mí, en voz alta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, perfecto chicos, muy bien, hemos terminado con nuestra primera vuelta. Estos son los cinco ejercicios para trabajar el core. Vamos a hacerlos otra vez, lo repetimos otra vez. ¿Qué tal va y bien? Bueno, pues vamos a ponerle, venga. El primero, acordaros que era tumbados, subimos a tocar con las manos, cotillas, o tobillos, o rodillas. Venga, vamos a ayudar. Una cosa importante, cuando me tumbo, cojo algo por la nariz y cuando subo, lo escucho por la boca, ¿de acuerdo? Al tumbarme, cojo y al subir, soplamos por la boca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, perfecto, vamos a ponerse el segundo, con las piernas presionadas, brazos a la vertical, llevamos la pierna derecha adelante y el brazo derecho atrás, ¿vale? Venga, vamos ahí, esto es, una, venga, cambiando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez, perfecto, chicos, muy bien. Vamos a ponerse el siguiente. Acordaros que era apoyando las manos en el suelo, las piernas presionadas y los pies levantados del suelo, en esta posición, vamos a intentar levantar el trasero. Y la alternativa era, desde aquí, era esto, ¿eh? Presión y extensión de las piernas para quien no pueda levantar el trasero. Venga, vamos allá, arriba un poquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, muy bien. El ritmo tiene, tenemos que intentar que sea uniforme y estable. Ni muy rápido, muy rápido, ni tampoco muy lento. Un ritmo medio, ¿de acuerdo? En el siguiente ejercicio, acordaros que las piernas presionadas, las plantas de los pies en el suelo, me tumbo boca arriba apoyando la cabeza en el suelo, las palmas de las manos también, voy a hacer elevación de la madera haciendo un puente, levanto la cabeza y formo una línea con la rodilla, con la cadera y con el cuerpo. Esto es. Y bajo, ¿vale? Venga, arriba. Una, arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien. Bien, nos queda el último, ¿vale? Que es la plancha, desde boca abajo, piernas estiradas, apoyo los antebrazos, apoyo las palmas de la mano en el suelo, los puños, o nos quedamos aquí, ¿vale? Como queramos. Y acordaros siempre el trasero que no baje, que no se nos baje abajo, ¿vale? Tenerle en esta posición más o menos, y contraer bien el abdomen. Hacemos fuerza y localizamos bien en esa zona y en los glúteos. Apretamos ahí, contamos ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Pues hasta aquí la parte principal. Hemos trabajado un poquito el core por la parte frontal y por la parte posterior. Vamos a hacer un poquito los estiramientos y con esto ya terminaríamos, ¿vale? Bien, pues el primero va a ser desde tumbado boca abajo, desde aquí, tumbado boca abajo, apoyamos las manos a la altura de los hombros o del pecho, levantamos el cuerpo arriba y tratamos de estirar los brazos. Ahí, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿vale? Acerco la rodilla izquierda a la mano izquierda. Rodilla izquierda, la acerco a la mano izquierda. Ahí, una, dos, tres, cuatro, y cinco. Vale, bien, hago lo mismo pero con la pierna derecha. Rodilla derecha, a mano del chapó, puedo apoyar la planta del pie y de aquí tumbar mi pierna acercando la rodilla a la mano. Ahí, brazos estirados, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿vale? Muy bien, desde la rodilla dos, la rodilla juntas. Vamos a ir dejando caer el trasero a un lado y a otro pero sin llegar a tocar en el suelo. Dejo caer pero no me llego a sentar, no me siento. Me quedo con el trasero un poquito en el aire. Ahí, una, voy cambiando, venga. Dos, voy cambiando. Tres, cuatro, cinco, seis, hacemos cinco por cada lado, siete, cuatro. Ocho, nueve y diez. Vale, muy bien. El siguiente. Y de aquí, como estamos aquí a cuadrupedia, con rodillas y manos apoyadas en el suelo, voy a mirarme las rodillas, soltándole. Cuando miro al frente, aquí cojo aire y arqueo mi espalda, entiendo mi zona lumbar un poquito hacia abajo, cojo por la nariz y ahora al mirar a mis rodillas lo suelto por la boca. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Vale, muy bien, chicos. Y el último ejercicio que hacemos, me pongo así para que me veáis todos frente a vosotros. Desde aquí. La pierna derecha estirada y la izquierda doblada, quien pueda cruzarla por encima, que la cruce. Y si no puedo cruzar, porque no me lo permiten mi situación, ¿de acuerdo? Pues la pierna la doble y la dejo aquí al lado. Aquí, pegada a la pierna derecha. Pío izquierdo, pegada a la pierna derecha. Pero quien pueda cruzar, que cruce. ¿Vale? Entonces, desde aquí lo que hacemos es, no es quedarnos ahí un poco como arrugaditos, sino estirarnos como si quisiéramos crecer para arriba y tirar un poquito de la rodilla en dirección al pecho o al hombro contrario. En esta dirección, ¿vale? Tenemos que generar, en los ejercicios de estiramiento, tenemos que generar tensión. Nunca te aparezca un dolor vivo, pero sí que aparezca un poquito de tensión. ¿Vale? Pues ahí, aguantamos un poquito nuestra pierna. Una, dos, bien, recta la espalda, tres, cuatro y cinco. Muy bien, vamos a abrir la pierna. Y sí, pero es como si quisiéramos crecer. Cruzamos nuestra pierna, estamos en esta posición y de aquí. Es como si nos cogieran de aquí y tiraran un hilo que tirara de nosotros hacia el techo. Tiro de la rodilla hacia el pecho contrario y me estiro. Coloco bien mi cuerpo, mi espalda bien recta y aguanto ahí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí nuestra segunda sesión del core. Espero que os haya gustado y que hayáis hecho un poquito de perdida en casa conmigo. Hasta la siguiente.